Preséntate. Hola, soy Pilar Noguera, tengo 21 años y soy actriz. Perfiles. El otro. De frente. Manos. Giralas. Bájalas. Giro en lugar. La cabeza arriba. Preséntate. Hola, soy Pilar Noguera, tengo 21 años y soy actriz y cantante. Perfiles. El otro. De frente. Manos. Giralas. Tienes que arrasar la cara. Eso. Ah, no sé por qué. Quería bailar. Bájalas. Giro en lugar.